Segundo año de ejercicio legislativo y desde luego que en la Cámara Federal hay temas muy importantes, el más reciente por la relevancia que cobra, que tiene que ver con el paquete económico y particularmente el presupuesto de ingresos de la Federación 2017. Destacar que la participación de mis compañeras y compañeros diputadas y diputados federales del PRD fue fundamental en el caso particular de Oaxaca para construir un presupuesto que superara los 90 mil 400 millones de pesos, obviamente tuvo que ver la buena disposición de compañeras y compañeros diputados del PRD en la suma, más allá de partidos políticos, más allá de ideologías partidistas, en la suma porque a Oaxaca le vaya bien. Es cierto, ha habido mucho cuestionamiento en términos de que cada año se anuncian presupuestos históricos y no se ven reflejados en términos de que la pobreza se sigue acrecentando en nuestro Estado y en nuestro país, pero particularmente hablemos del Estado, bueno, se sigue dando. Hoy hay señalamientos de actos de corrupción de exsecretarios que terminan en este gabinete que encabezó Gabino Pue. Me parece que son temas que no pueden quedar solamente en señalamientos. ¿Hay elementos suficientes para que se procese penalmente al exsecretario de Salud? Hay que hacerlo. Yo creo que en los tiempos actuales, insisto, vamos, los errores que se cometieron por parte de quienes les concedieron la oportunidad, la confianza para tener una responsabilidad tan importante no pueden quedarse en que solamente sean inhabilitaciones por determinado tiempo. Tiene que haber un castigo y tiene que haber la devolución de los recursos del pueblo. Por un lado. Por el otro lado, bueno, pues lo que tiene que hacerse en términos de que haya resultados es que en efecto en las áreas sensibles, como tiene que ver con el campo, con desarrollo social, con salud, con educación, tiene que haber personas que tengan compromiso con Oaxaca, que estén verdaderamente comprometidas al grado de entregar resultados y aplicar los recursos y estar entregados en esas áreas. Porque con mucha preocupación vemos que se logran presupuestos históricos, pero luego hay super ejercicios, o lo más grave, hay desvío de recursos y entonces de nada serviría tener presupuestos históricos si no se aplica. La responsabilidad que hemos asumido como legisladores federales es que no solamente quede nuestra participación, nuestra actividad en la aprobación del presupuesto, sino lo que sigue es darle el seguimiento puntual de la aplicación de cada peso que ha sido aprobado en el PES 2017 para ver que verdaderamente se apliquen esos recursos. No podemos permitir que en nuestro Estado, que en nuestro país siga incrementando los casos escandalosos de corrupción. Ahí tenemos el caso más reciente del exgobernador de Veracruz, ahí tenemos el caso del exgobernador de Quintana Roo, ahí tenemos el caso del de Chihuahua, y tenemos muchos casos donde hay señalamientos y hay elementos suficientes que prueban que en efecto fueron desvíos, pero no fueron desvíos mínimos, son desvíos de cantidades millonarias que desde luego lastiman. Por eso la ciudadanía no cree en los políticos, no cree en los partidos, pierde la confianza. Y desde luego este sistema nacional anticorrupción, precisamente nosotros lo hemos venido señalando, tiene que fortalecerse, no solamente con recursos, sino que tiene que fortalecerse y exigírsele que en efecto entregue resultados. ¿Y cuáles son los resultados? Pues luego procesando precisamente a quienes han defraudado la confianza del pueblo y a quienes han desviado recursos públicos para su beneficio personal. En ese sentido, particularmente en Oaxaca, por eso yo insisto, no pueden quedar impunes estos acontecimientos que han ocurrido. Hay quienes nos señalan, bueno, es un gobierno de coalición, sí es cierto, pero los errores que cometió el titular del Ejecutivo tuvo que ver con designar en las áreas muy sensibles, con notados PRIistas, como el exsecretario de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, que ustedes lo recordarán, que incluso fue precandidato a la gubernatura por el PRI. Ahí tenemos a Enrique Arnuz Viñas, con notado PRIista, que en público y en privado no deja de ratificar su militancia PRIista. Ahí tenemos a Alberto Vargas Varela, en la Secretaría de Administración, con notado PRIista. Ahí tenemos al exsecretario de Salud, Germán Tenorio, con notado PRIista, y así toda la lista de exfuncionarios que siguieron las prácticas del PRI. Ese creo que ha sido uno de los errores. Y en ese sentido, bueno, como instituto político, como parte de un partido político al cual pertenecemos, también nos obliga a que al interior, vamos, en los procesos posteriores donde se establezcan coaliciones, no solamente que sean las coaliciones para ganarse, tienen que establecer también coaliciones para gobernar y tienen que haber reglas muy claras de los perfiles y del proyecto de trabajo y de gobierno que hará un partido diferente al que tradicionalmente ha gobernado en nuestro Estado. Entonces, yo creo que esta experiencia de la transición democrática que se da en el 2010 es una experiencia que permite particularmente al PRD reaprender de estos errores para no cometerlos en el futuro. Viene un nuevo proceso en el 2018 a nivel federal, vienen nuevos procesos en el Estado, y desde luego que como instituto político tenemos que reflexionar de los errores que se cometieron en este 2010, 2016 en términos de particularmente de este gobierno que está terminando. Y desde luego también como partido político, pues desde luego que estaremos muy vigilantes, insisto, de la actuación del nuevo gobierno que sin duda alguna no hay pretexto como para que no entreguen resultados teniendo un presupuesto tan importante como el que se ha anunciado a partir de la aprobación en la Cámara de Diputados. ¿Qué sugiere entonces al nuevo gobernador? Bueno, de hecho en su momento nosotros fijaremos un posicionamiento como instituto político, pero desde ahora el llamado que nosotros hacemos es queremos que a Oaxaca le vaya bien, queremos que los sectores del campo, de la salud, de la educación, de los programas sociales, desde luego le vaya bien a Oaxaca. Y para ello necesitamos que haya hombres y mujeres comprometidos con Oaxaca, que entreguen resultados, que estén metidos de lleno y que no haya sublejercicio. Solamente de esa forma, con un compromiso real, con un compromiso serio, es como se puede lograr que a Oaxaca le vaya bien. Yo creo que ya no son tiempos de experimentar, ya no son tiempos en los que se puede implementar un gobierno autoritario, un gobierno antidemocrático. Yo creo que este gobierno tiene una oportunidad para hacer que a Oaxaca le vaya bien. Y en ese sentido, como diputados del PRD, siempre estaremos acompañando las acciones que tengan que ver con el bienestar de las y los oaxaqueños. Pero también estaremos señalando los errores que cometa el gobierno en términos del ejercicio de la responsabilidad pública. Definitivamente, el PRD ha sido promotor del sistema nacional anticorrupción y desde luego nuestros compañeros diputados locales, sin duda alguna, que harán lo propio en términos de la armonización para tener también, en el marco jurídico del Estado, este sistema estatal anticorrupción. Definitivamente, los errores que cometió el gobernador, los señalamientos que tienen que ver con desvío de recursos, insisto, no pueden quedarse solamente en señalamientos. Si hay responsabilidades, como sí las hay, yo señalaría particularmente el área de salud. En ese área de salud sí hay mucha irregularidad, mucha responsabilidad de Germán Tenorio y debe ser llamado Germán Tenorio a cuentas. Y si en otras áreas de la administración pública estatal también hay comprobados desvíos de recursos y malvastación de fondos, también tienen que llamarse a cuentas a los ex titulares que hayan cometido estos cerrados, que han avanzado 18 kilómetros, donde tuvo una inversión de 72 millones de pesos del tramo de San Martín Guamelulpan a Tlakiaco. En el PEP 2017 se lograron recursos suficientes para terminar el tramo de Tepozcolula a San Martín Guamelulpan, que son 20 kilómetros, con estos 20 más los 18, con otros 38 kilómetros, se cierra la red carretera de Yucudá a Tlakiaco y lo que sigue es justamente buscar mayores recursos para continuar.